Hacemos contacto con nuestra compañera Tania Nibar, se encuentra en las afueras de nuestro canal presenciando una situación que hemos denunciado un y otra vez y que las autoridades resuelven pero entonces vuelve al problema, lo que quiere decir que no hay una solución real. Vamos a ver que nos cuenta Tania Nibar. Adelante y buenos días. Muy buenos días Lorena, estamos justo en la independencia con avenida Jiménez Moya aquí en el centro de Los Héroes, donde estamos constatando una situación que repetidas veces hemos denunciado a través de este canal y es que nueva vez como se observa ahí los inbornales de aquí de la independencia, entonces están saturados y brota una gran cantidad de agua residual de ellos. Lo que ha provocado incluso, no se sabe quién habría quitado la tapa de este inbornal que se encuentra justo en el centro de la avenida Jiménez Moya con independencia en esta intersección tan concurrida, especialmente en horas pico como es de costumbre lo que se dificulta también es las personas que tienen que cruzar aquí en el caso de la independencia porque este agua residual que se está brotando desde aquí entonces provoca que se moje los pies y también al estar destapado este orificio también muchos vehículos hemos visto cómo caen en él, lo que podría también provocar alguna situación en algunos de ellos que podría incluso ocasionar un entaponamiento si no se resuelve con mucha brevedad. Me cuentan que esto, desde las personas que están aquí sabemos que era domingo, casi no era concurrida a esa zona durante los fines de semana porque por aquí suelen ser instituciones del Estado que trabajan durante los días laborables y casi no están concurridas en los fines de semana pero me dicen las personas, por ejemplo, que trabajan por acá que desde que llegaron aquí está brotando esa gran cantidad de agua vamos a conversar aquí con un vendedor que está justo en esta intersección él llegó bien tempranito para que nos cuente si lo encontró así cuando llegó pero ese fue un muy buen día, yo le bendiga a todos me dice agua siempre que sube, hace un par de meses que no sube porque ese agua a veces que sube un poquito y siempre baja hace pocos meses que no sube así pero esta mañana que sube, no sé, ahorita ellos todos lo arreglaron siempre ¿lo arreglan rápido cuando ha ocurrido en otras ocasiones? sí, muy pronto o sea que se espera que en el transcurso de la mañana puede que venga una brigada y lo solucione bueno, la solución es esto, siempre ellos lo hacen muy pronto pero no sé cómo, más o menos, como la 9 o la 10 por lo menos tienen esperanza de que se solucione breve aparentemente porque suele ocurrir, pero mientras tanto mira lo difícil que se está haciendo Lorena para las personas, los peatones que tienen que cruzar la independencia justo frente a la parada del metro de Santo Domingo aquí ubicada en el centro de los héroes que es pues también una de las paradas más concurridas porque aquí finaliza una de las líneas de este metro me cuentan que tienes una pregunta Lorena, cuéntame sí, más que una pregunta es resaltar cómo la insalubridad se extiende porque estamos hablando de una cloaca, un sistema cloacal que está vertiendo desechos que en definitiva no se encuentran en un estado que puedan sumar a los dominicanos sino restarle entonces usted pasa por ahí, va a otro lugar y ahí se va extendiendo aparte del hedor que me dicen que hay en la zona exacto, el tema es que este agua está brotando y es una gran cantidad y si se observa Carlos, para que enfoques ve por este tramo de la avenida Jiménez Moya ahí sigue recorriendo gran parte de la Jiménez Moya este agua porque se va pues desplazando por esta zona pero sin embargo también los vehículos cuando pasan y especialmente por el orificio entonces hace que el agua salte y también podría salpicar a una persona este agua que sabemos que es muy insalubre y por eso el gran problema mira la tapa que te comentaba Lorena que también puede ocasionar una situación y cualquier motorista o vehículo que no la visualicen entonces también podría ocasionar no se sabe cómo llegó a esa distancia la tapa de este invernal pues nada, vamos a ver si por fin se soluciona de raíz este problema para que una y otra vez nos estemos llamando a las autoridades pertinentes por el mismo gracias Tania ¡Gracias! ¡Gracias!